Espera de tanto tiempo, eres bienvenido. ¡Suscríbete al canal! En unos instantes. Quiero comentarle que hoy vamos a estar con una experta en delitos sexuales, la doctora Echevarría, para hablar de esta tragedia que ha ocurrido ayer en Santa Cruz, este fin de semana, con el asesinato de Vilma, la víctima número 32. Es lamentable tener que darle un número, pero también así de lamentable es cómo se está manejando la justicia en nuestro país. Porque usted va a conocer algunos otros detalles de lo que pasó y de cómo se pudo prevenir esta muerte. Vamos a hablar acerca también de cómo la inteligencia artificial puede darnos algunos datos, acercarnos algunos datos con relación a cómo se va a comportar el COVID-19 en nuestro país en las siguientes semanas. Y un dato interesante para los choferes, los que manejan vehículos privados y públicos, porque tenemos información con relación al SOAR. Ahora sí, hay un cronograma ya para la vacunación masiva que ha comenzado este lunes. En La Paz, concretamente, esta semana va a ser para mayores de 80 años. Pero veamos en concreto qué es lo que ha pasado tanto en La Paz como en Cochabamba. Los abuelos, y bueno, queremos llegar a los lugares donde están albergados los abuelitos, los adultos mayores, donde están más concentrados en asilos, albergues, refugios, en La Paz y el Alto. Esperamos también que nos llegara el día de hoy para ser vacunados y ser protegidos por ese virus tan dañino que es en la humanidad. Estamos un poco nerviosas, pues, que Dios quiera que no nos pase nada. Porque la mayoría de los ancianitos quieren, pues, estar sanos y entonces ellos mismos voluntariamente han pedido que se les vacune. El pabellón que estoy yo son 21, son 37, pero ya han venido 21. Las otras, algunas son de la caja y esperan que vengan a vacunarlos también. Hoy, más o menos, desde las 6 de la mañana. Mañana, de acuerdo, o 2 de la mañana, ¿no ves? ¿Estás allá, arrancándolo de aquí? Lamentablemente es falta de organización. Como a las 7, la fila estaba allá, ya dando la vuelta a la Perú. Se produce aquí una aglomeración donde hay contacto. En estaciones que no habían vacunas, recién han llegado hace unos 15 minutos. Y nosotros estamos desde las 6 de la mañana, somos de la tercera edad. Le dicen que van a valer las chichas. No, no van a ver las chichas, van a valer esto. Entonces, un letrerito no está de más. Hemos dicho que nos registremos en la página, nos hemos registrado, les vamos a llamar y a la fecha no nos han llamado, no sabemos nada. Si quiere hacer fila, entonces tiene que venir a las 2 de la mañana para gastar la ficha y según la delegada le van a atender. Eso me han dicho. Que saquen aquí la lista para todo el mes, entonces uno ya sabe cuándo va a venir, si va a venir el 20, el 23 o el 30. Tienen que organizarse, porque no vamos a hacer una cosa acá, otra cosa allá y cómo hacemos. ¿Es cierto? A ver, no es necesario que vaya desde la madrugada como lo que ha pasado en Cochabamba. Desde las 2 de la madrugada haciendo fila personas de la tercera edad para recibir su vacuna. Ahora, un punto interesante en esto es que ellos han ido a buscar la vacuna. Sin embargo, bueno, se han encontrado con estos detalles. Hay esta información, por favor, para que usted tenga en cuenta, señor director, cuando usted guste. Porque si tiene seguro, lo van a vacunar en el mismo seguro. Atención. Siguiente, por favor. Si no tiene seguro de salud, lleve su carnet de identidad y busque el centro de salud público más cercano a su casa. Será de gran ayuda que usted entre a la página www.bolivia-segura.gov.bo para registrarse. Pero este no es un requisito. Obviamente, no le va a asegurar tampoco vacuna alguna. Siguiente, por favor. Tenemos que si sufre usted de alguna alergia o está con algún tratamiento médico o está presentando alguna enfermedad, tiene que informarlo antes de ser vacunado. Hay que recordarle que para recibir la vacuna contra el COVID, 14 días antes incluso usted no tiene que haber bebido. Al menos eso es lo que se dijo ya hace algunos meses, ¿no es cierto? Y también, atención con esto, porque usted tiene que pedir la información que crea necesaria sobre la vacuna que le van a aplicar. ¿Por qué? Porque usted tiene que firmar luego un consentimiento. Es un consentimiento informado sobre los datos que usted va a recibir. No puede elegir una marca de alguna vacuna determinada. Ah, yo quiero tal. No, no va a poder ser. La que le toque a usted va a tener que recibir. Ahora, si no está de acuerdo, pues, señor, también está en su derecho de rechazarla. Ahora, usted puede observar todo el proceso de su inmunización. Tiene usted que ser muy celoso, que esté esterilizado absolutamente todo, que la jeringa que le vayan a colocar esté nuevecita. Incluso usted tiene que fijarse que desechen después lo que utilicen en usted. Y después de la vacuna, usted puede sentir algunos síntomas que se supone van a desaparecer en 48 horas. Dolor en el lugar donde lo van a aplicar, fiebre, malestar. Es por eso que se está pidiendo a las empresas públicas y privadas que sean lo suficientemente tolerantes, porque esa persona va a tener que descansar, reposar por lo menos dos días. Ahora, después de la vacuna, es lo que le decía. Va a tener que descansar. Eso es lo que le van a recomendar. Descanse. Tiene que evitar tocar agua. Incluso se está recomendando que no se bañen durante tres días. Y después de recibir la primera vacuna, usted tiene que esperar entre 21 días hasta un mes, dependiendo de la vacuna. Al menos esa es la información que tenemos para recibir recién la segunda dosis. Y después de ser inmunizado, usted tiene que seguir cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. Lavado de manos, barbijo, distanciamiento personal. Y algo importante que le quiero decir es para que usted sepa. La vacuna no va a evitar que usted se contagie. Se va a contagiar, pero la enfermedad que usted llega a adquirir va a ser leve. Para eso es la vacuna. La vacuna no va a evitar que usted se contagie. A ver, señores, esta es la pregunta. Le pedimos, por favor, que usted participe a través de nuestras redes sociales, ya sea Instagram o Facebook. ¿Qué podemos hacer para evitar los feminicidios? No sé cuántas veces hemos hecho la misma pregunta. Y seguimos intentando conseguir, qué sé yo, una salida. Algo que realmente sea razonable para evitar esta barbaridad que está afectando a las mujeres en nuestro país. Lo que ayer ha pasado, Santa Cruz, por el cuarto anillo. Es que esto es terrible, realmente. Una joven madre, ya separada de su expareja, pierde la vida. Yo pido para ese señor que ha matado a mi hermana, que ha asesinado a sangre fría en plena luz del día. Yo pido la pena máxima. A las 8 de la mañana de este domingo, Vilma Flores, surista de 29 años, salió de esta casa donde alquila con su madre y sus dos niños, hacia un supermercado que se encuentra a 100 metros del lugar. El objetivo era comprar pan para desayunar con su familia. Eran separados, o sea, eran separados. Él no tenía por qué reclamarlo ni nada. Eran separados. Y él tenía el derecho a hacer o rehacer su vida. Exactamente. Exactamente. O sea, él tenía su derecho también, mi hermana tanto. O sea, pero mi hermana más estaba preocupada por los niños, digamos. Y no tenía esa intención de andar, digamos, con nadie. El reporte policial indica que a las 10 de la mañana con 45 minutos, la infortunada mujer fue atacada por su expareja, justo en este lugar, por inmediaciones del cuarto anillo de la doble vía La Guardia. Me llamó como a las 10 y 22, me llamó. Yo estaba en la ducha, entonces cuando salí, le devolví la llamada. Y después, en ese momento, me dijo que me ha seguido. Entonces, como le ha seguido, entonces, vengo, le dije. Entonces, mi hermana me dijo, entonces, ya me estoy viniendo. Vilma Flores tenía su pensión en esta tienda. Vendía almuerzo todos los días. Su expareja también tenía su tienda. Aquí en esta caseta vendía bebidas alcohólicas. ¿Por qué no salió de la casa? Tengo entendido que ella vivía en un cuarto y él vivía en otro cuarto de la misma casa. Mi hermana no salió porque, mira, aquí se vende más, entonces aquí tenía su pensioncita. Entonces, ahí la gente en la avenida más circula. Entonces, por esa misma razón, no salió de ahí mi hermana. Muchas veces le hemos dicho, pero ella no salió porque, porque estamos en momento de crisis, estamos en pandemia y todo eso, entonces nos decidimos quedar aquí. El 21 de marzo, la víctima llegó hasta la FELCB de la radial 17 y medio a denunciar a su agresor por maltrato físico. La fiscalía emitió medidas de protección. Una de ellas, obligar a que el hombre abandone la casa donde alquilaba la mujer. ¿Se podía haber evitado este feminicidio? Si se hacía el seguimiento correspondiente policial, sí, porque tenía que constatarse que no viva ya en lo que es en la casa, en el trabajo, pero lamentablemente se lo ha abandonado. O como te dicen, en la policía, no. El policía tenía que venir aquí a la casa y fijarse si el hombre abandonó o no abandonó el inmueble. Investigar, por eso es investigador policial del caso, porque hay una asignada del caso, entonces tenía que venir para acá. Por segunda vez, Vilma pidió auxilio a las autoridades la madrugada del sábado. En este pasillo, Marcelino Martínez la interceptó e intentó acabar con su vida. ¿Qué fue la respuesta de la policía cuando la familia llamó? Bueno, cuando llamaron a 110, directamente se les dijo que ya había medidas de protección y que tenían que hacer cumplir esa orden, o que pues si no llamen a la FEXV. Esa es la imagen de Marcelino Martínez, quien ha acabado con la vida de víctima. Ayer lo que ha pasado allí en Santa Cruz, en la parte externa de un supermercado, ha sido realmente horroroso para muchas personas cuando han conocido los que estaban incluso allá, que han sido testigos. Muy lamentable, realmente. Estamos esta noche con la doctora Jessica Echeverría, experta en delitos sexuales. 32 víctimas ya llevamos más de tres meses, doctora. Y cuando nos preguntamos qué hacemos para acabar con los feminicidios, realmente no hay una respuesta concreta y exacta como para poder poner fin a este tipo de barbaridad. Buenas noches desde Santa Cruz. Realmente nosotros estamos muy conmovidos por este feminicidio que ha sucedido y que realmente lamentamos porque lo volvemos a repetir. Un feminicidio es un crimen que pudo haber sido dictado por el Estado. Tal como lo ha presentado en el reportaje, ella en dos ocasiones solicitó auxilio. Incluso la hermana de la víctima comentó que él le había golpeado a la madre de Vilma e incluso a los propios hijos. Se conocía que él era bastante peligroso. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí vemos que vuelve a fallar ¿quién? El Estado. Por eso nosotros insistimos en que se tiene que capacitar a la FECB para poder atender estos casos de emergencia. Mire usted, muchas mujeres no pueden memorizarse la línea gratuita de la Fundación Viva. Entonces, ¿qué es lo más lógico? Que llamen al 110. ¿Por qué no lo derivan automáticamente e informan que vaya una patrulla a poder auxiliar a la víctima? Vilma pudo en este momento estar viva, pero lastimosamente todo este sistema burocrático de justicia hacia las mujeres, cuando les decimos que denuncien, hacen que realmente la vida corra peligro porque las medidas de protección no funcionan. ¿Qué podemos hacer para evitar los feminicidios? Prevención y que realmente, digamos, se cumpla con lo que dice la ley 348, el principio de especialización para la policía y la fiscalía y sancionar a los responsables. Hoy él ha sido enviado con detención preventiva a la cárcel de seguridad máxima de Chachoporo La Paz. A ver, cuando usted, doctora, habla, usted que es experta en delitos sexuales, cuando usted habla, sancionar a los responsables. Ahora, ¿de qué responsables estamos hablando? O sea, tenemos ya un hombre feminicida, pero también tenemos a un fiscal que lo ha dejado libre después de ocho horas. Este hombre tenía tres denuncias. Una de las denuncias, evidentemente, por haber golpeado a la suegra, creo que hasta hacerle perder el sentido. Tres denuncias. En una de ellas, que ha sido detenido, lo han liberado después de ocho horas. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de una mala administración de justicia? Totalmente. De que no se ha cumplido con el principio de especialidad, de celeridad, de dar auxilio. Y lo que sucedió con Vilma sucede con muchas mujeres. Sí, totalmente. ¿Cuántas veces tenemos nosotros que luchar para que la fiscal o el fiscal entienda que las medidas de protección tienen que darse de manera inmediata? Que no es una exageración cuando dice, una mujer me va a matar, mi vida corre peligro. Vilma pudo en este momento estar viva con sus dos hijas, junto a su mamá, junto a su hermana. Ya lo había denunciado con anterioridad. ¿Por qué no hicieron cumplir la medida de protección de que él abandone la casa? ¿Por qué cuando la golpeó a la mamá de Vilma, hasta dejar de manera inconsciente, no actuaron de manera inmediata? Entonces, se tiene que hallar a las responsables dentro del Ministerio Público y también dentro de la Policía, porque no podemos seguir llenándonos de palabras diciendo que luchamos contra la violencia hacia las mujeres cuando en la realidad, en los distritos, en las comisarías, en la FLCB, las mujeres no son atendidas. No se le puede decir a una víctima que en ese momento su vida corre en riesgo, llama a la FLCB. ¿Por qué no puede derivar inmediatamente la llamada? ¿Por qué no puede ir a una patrulla donde ella está requiriendo? La misma pregunta nos hacemos nosotros. ¿Por qué no puede haber una patrulla dando vueltas, qué sé yo, policías que estén vigilando? Ahora, también me imagino que para la familia, para la misma Vilma, que ya no la tenemos con nosotros, ha debido ser, no tener una vida, ¿no es cierto? Tener que estar acompañada constantemente, pero quizás hubiera sido eso una forma de evitar lo que ha ocurrido. Ahora, este fiscal, del que se ha protegido su nombre, no tomó las medidas judiciales correspondientes para proteger a la víctima. Solo ocho horas de detención a este hombre, luego lo dejó libre. Es decir, vuelvo a insistir en este tema, doctora. Constantemente, constantemente se habla de que la justicia en nuestro país es un desastre. Y estamos viendo claramente jueces, fiscales, que están dando detención preventiva o detención domiciliar a quienes son maltratadores, violadores, en fin, y es al entorno familiar y a la víctima se la deja totalmente desprotegida, como en el caso que ha pasado a continuación. Exactamente. La justicia realmente en nuestro país es lo peor que tenemos. Los tribunales son enemigos de las mujeres. Realmente las víctimas se cansan de denunciar, se cansan de solicitar auxilio y por eso abandonan, digamos, las denuncias y luego tenemos que lamentar estos feminicidios que realmente son terribles porque dejan a dos niños en la orfandad y a pesar de que una persona se hace desde hace 30 años, nunca más esta persona va a estar viva. Entonces, es realmente reprochable tanta irresponsabilidad y el llenarse, digamos, de discurso y no accionar. Nosotros tenemos, por ejemplo, casos desde el 2018, feminicidios que hasta ahora ni siquiera se instala la apertura de juicio para que vea usted la retardación con la cual, digamos, están los casos y se tiene que luchar para que ellos puedan seguir detenidos en Palma Sola. Hasta ahora no se ha aplicado el botón de pánico que se prometió dentro de lo que es la FECB, para evitar más feminicidios que se lanzó en 2019. Otra cosa, nosotros le preguntamos al Parlamento dónde está su dichosa comisión de feminicidios mixta. Buena pregunta. Tanto le dijeron a la prensa que senadores e imputados iban a recorrer todo el país para ver los distintos casos. Un total saludo a la bandera. A que vengan a Santa Cruz para que vean cuántos feminicidios hay en este momento sin resolver. Tenemos el primer feminicidio en Santa Cruz del 2020 que hasta ahora ni siquiera llega una imputación entonces no puede ser posible que esto siga sucediendo y que tengan que suceder crímenes tan horrorosos, tan impactantes como este feminicidio a plena luz del día para que sigamos lamentando una violencia que no cese y que no cede cuando todos los días las mujeres en todo el país están padeciendo porque la ley 348 no se puede aplicar y porque la 1173 ha venido a beneficiar a los agresores sexuales y a los feminicidas. Usted lo ha dicho bien, la 348 no se está pudiendo aplicar porque evidentemente hay personas que no quieren hacer caso a lo que dice esta ley, ¿no es cierto? Si la 348 se empleara correctamente muchas mujeres en este momento estarían protegidas incluso por el Estado. Exactamente porque la 348 habla del trato digno, de la celeridad, de que no se le puede digamos exigir formalismos a la víctima. Entonces, ¿qué celeridad puede exigir cuando se le dice que vuelva mañana? ¿Qué celeridad puede haber cuando se la revictimiza, cuando se le dice a una mujer que llega a golpear? Es que según usted lo provocó, usted le contestó feo. Estamos hablando de tres denuncias y en tres denuncias en diferentes tiempos no se optó para darle protección a ella y a sus hijos. O sea, estamos hablando que realmente se pudo haber evitado este feminicidio. Incluso el sábado ha llamado a emergencia pidiendo ayuda. Entonces, yo pido a nivel nacional que por favor el comandante general de la policía, el coronel Aguilera, tiene que ver esta situación porque no se le puede decir a todas las mujeres del país que se memoricen en la línea gratuita porque muchas llaman directo, digamos, a lo que es el 110, por ejemplo, en Santa Cruz. Entonces, automáticamente tiene que enviar la patrulla de auxilio y no decirle ¿sabe qué? Llama la FEDCB o cuando una persona llega la FEDCB pidiendo auxilio que le toca irse allá. Hasta eso la víctima realmente ¿qué hace? Inmediatamente dice, bueno, prefiero no denunciar porque había sido peor denunciar porque lo van a gestar ocho horas, lo van a soltar y va a salir peor y va a salir más agresivo. Recuerda que tuvimos un caso en Santa Cruz donde lo arrestaron ocho horas a un sujeto y luego lo soltaron y volvió y le destrozó el cráneo a la víctima por haberlo denunciado. Exactamente, estamos llegando ya a un límite hasta ridículo podría decir porque evidentemente aquí ya no sabemos contra quién nos vamos a estrellar porque no tenemos ayuda ni de la policía ni de los administradores de justicia y también las comisiones gubernamentales igual, lo que están expectando, mirando, no sabemos qué es lo que están haciendo pero la 348 señores no se está cumpliendo, no se está respetando y lo que usted ha dicho habría que revisar la 1173 y también habría que revisar el trabajo vuelvo a insistir de los administradores de justicia fiscales y jueces señores, fiscales y jueces que no están haciendo un trabajo como debe ser. Y acá es donde nosotros nos preguntamos dónde están los parlamentarios recordemos el año pasado que las madres de las víctimas de feminicidio de rodillas le pidieron a la presidenta del Senado Eva Copa que por favor se modifique la 1173 porque estaba haciendo la puerta por la cual los feminicidas estaban consiguiendo la detención domiciliaria y hasta ahora no se ha hablado esto en esta nueva gestión legislativa que comienza en el hemiciclo parlamentario y yo vuelvo a decir se le ha dicho a la prensa se ha presentado con un bajiplatillo se ha pedido un presupuesto millonario se ha indicado de que va a haber una comisión mixta del Senado y de diputados trabajando ¿por qué no fiscalizan los casos? ¿por qué no fiscalizan a ver cuántos municipios cumplen en realmente fortalecer la defensoría de la niñez como debería ser? ¿por qué no fiscalizan cuántas camionetas tiene en cada departamento en las provincias? ¿cuántas denuncias tienen los fiscales del CBC son los adecuados? ¿por qué los parlamentarios no hacen su trabajo correspondiente en lo que es digamos el tratar de hacer que se cumpla esta ley que termina siendo realmente una ley que no se aplica un saludo a la bandera porque no la están cumpliendo porque se ríen de nosotros en nuestra cara las mujeres cuando vamos a denunciar y no tenemos acompañamiento del Estado no tenemos acompañamiento de los parlamentarios y pedirle por favor al Ministro de Justicia realmente los jueces y los vocales no están jugando con perspectiva de género ahora yo recuerdo que hace algunas semanas estaba planteando el modificar o cambiar la 348 si ni siquiera la que tenemos se cumple imagínense para qué vamos a modificar o tener otra ley ¿no? exactamente porque cómo es posible que nosotros digamos a ver se ha presentado mil propuestas para modificar la 348 cuando quienes ejercemos a diario el derecho penal vemos que el problema sigue siendo la 1173 cuando quienes ejercemos a diario vemos que el problema sigue siendo que no tenemos fiscales especializados en la FELCB que cuando una mujer solicita las medidas de protección no le quiere dar el fiscal las medidas de protección porque cuando vemos por ejemplo la notación y la falta de especialización en los efectivos policiales de la FELCB entonces sigue siendo como aquellos digamos curitas parche o promociones publicitarias que se hace a la población para decir estamos haciendo algo pero Vilma Zurita fue degollada a plena luz del día afuera de un supermercado y Vilma Zurita pudo ser salvada si se hiciera algo apliquemos el botón de pánico de una vez que funcione la comisión del legislativo que iba que iba a hacer digamos todo lo que es el seguimiento y la fiscalización de los casos de feminicidios y hasta ahora no funciona hay mucha gente que no está haciendo su trabajo doctora le agradezco mucho por haber conversado con nosotros es muy doloroso lo que ha pasado y también da da vergüenza como están actuando algunas instancias en nuestro país por eso sigue habiendo este tipo de de hechos feminicidios maltrato contra mujeres contra niñas todavía no podemos parar el tema de la violencia intrafamiliar realmente es una vergüenza lo que pasa en nuestro país doctora Echeverría muchas gracias por haber conversado con nosotros muchísimas gracias a ustedes por el compromiso que tienen siempre de manera responsable hacia las víctimas de violencia que le vaya muy bien tenemos más por favor ya volvemos y ya retorna hora 23 señores estoy clases semi presenciales en el país vamos a ver que ha pasado en Cochabamba donde si se había anticipado que iban a ir por lo menos una parte pero ha habido una sorpresa porque algunos algunos colegios sus aulas estaban vacías estamos con el viceministro de educación regular don Bartolomé Puma ¿cómo está? viceministro buenas noches bienvenido a ver cuénteme cómo ha sido un gusto saludarle igualmente cuénteme cómo ha sido este primer día en líneas generales miren este hacemos una evaluación el mes anterior en el mes de febrero marzo donde gradualmente de manera de acuerdo a los reportes del ministerio de salud y deportes estamos retornando a las laburas educativas principalmente en lo que compete en lo que es la educación semi presencial la semana anterior visitamos unidades educativas de la ciudad del alto aquí en la ciudad de la paz y hemos visto que evidentemente los padres de familia están con mucha ansia de que sus hijos puedan volver a las labores educativas ahora no todos con ansias viceministro porque hemos recibido un montón de mensajes de madres de padres que están preocupados porque dicen y qué va a pasar con la nueva variante y qué va a pasar con el contrario porque el COVID sigue ellos están temerosos y la pregunta que hacen es va a haber sanción para aquellos alumnos que no vayan a pasar estas clases semi presenciales lo que queremos indicar eso en consenso principalmente con los padres de familia en consenso con la zona o con el centro de salud de la zona con el hospital de la zona eso tiene que retornarse si es conveniente las labores educativas semi presenciales no es una obligación ni arbitrariamente tomado por el ministerio de educación sino en consenso con los padres de familia con el centro de salud o el centro hospitalario de la zona de manera contextualizada a ver estoy tratando de entenderle no es obligatorio pero tiene que haber un consenso qué significa eso de que debe haber un reporte del centro de salud o del centro del hospital de la zona que la pandemia está en riesgo alto medio o bajo entonces si está bajo pueden en consenso ellos volver a las labores educativas semi presenciales siempre y cuando que haya consenso con los padres de familia claro ahora qué pasa con aquellos papás que no están dispuestos a como ellos dicen ellos utilizan la palabra no están dispuestos a arriesgar la salud de sus niños evidentemente lo primero es la salud de la vida la salud de nuestros niños de nuestros padres familia de nuestros maestros y maestras pero aquellos padres familia están en su derecho de poder de no enviar a sus hijos en caso de que no están de acuerdo con que asista a su hijo ellos seguirán pasando clases a distancia muy bien eso a través de las clases virtuales no es cierto que tienen que mejorarse un poquito más ahora qué pasa con las clases a distancia viceministro bueno las clases a distancia son son importantes y principalmente esta clase a distancia está distándose en ciudades concentradas ciudades capitales departamento por ejemplo La Paz Cochabamba Santa Cruz y tenemos cuatro herramientas fundamentales en las labores educativas a distancia uno es la plataforma educativa para qué esto donde llega con facilidad internet no hay ningún inconveniente la segunda herramienta es textos de aprendizaje ahí está otra de las herramientas es la teleeducación nosotros valoramos de verdad la participación de muchos medios de comunicación de las entidades privadas que nos están apoyando en lo que es teleeducación y radioeducación entonces estas cuatro herramientas en lo que es educación a distancia estamos utilizando dependiendo del contexto donde está trabajándose muy bien volviendo a las clases semipresenciales es para todos los niveles verdad no solamente para secundaria evidentemente es para todos los niveles y subsistemas por ejemplo educación inicial ya educación primaria educación secundaria dentro de lo que es el subsistema de educación regular como también el subsistema de educación alternativa y especial y educación superior muy bien y estamos hablando también de colegios fiscales y particulares exactamente colegios fiscales de convenios y particulares este es un tiempo en el que ustedes como autoridades están viendo que así hay una posibilidad sin gran riesgo de que los chicos puedan asistir a estas clases semipresenciales verdad eso es un desafío inclusive de los padres de familia que nos están exigiendo en algunos casos no todos eso tenemos que aclarar en algunos casos nos están exigiendo los padres de familia que haya ya retorno a las labores educativas con clases semipresenciales y esto dependerá siempre de los reportes que nos hagan el centro de salud de la zona el hospital de la zona bien en los capitales departamentos será Ceres o COEN municipal los que van a dar esos reportes y a nivel nacional el Ministerio de Salud y Deportes muy bien eso significa que en casa a los niños hay que instruirles y decirles que no se quiten el barbijo que se laven constantemente las manos que no estén en una reunión muy grande de chicos y lo mismo en los colegios que tengan también las medidas de bioseguridad agua, jabón siempre necesito para que los niños estén constantemente lavándose gracias viceministro por haber conversado con nosotros buenas noches muchas gracias muy buenas noches que le vaya muy bien la última información que tenemos atención señores del transporte porque vamos a hablar del SWAT 2021 estamos ya con la viceministra de pensiones y servicios financieros la señora Ibed Espinosa gracias por estar con nosotros estamos hablando de un acuerdo que se ha llegado justamente hace pocas horas si hemos llegado a un acuerdo con el autotransporte para ver cuál va a ser el precio que se va a cobrar para el SWAT 2021 y bueno hemos hecho un análisis hemos hecho conocer al autotransporte que la propuesta que decían de que lo habían que lo que habían pagado en el SWAT 2020 no había sido utilizado se les ha demostrado que si bien ha habido una cuarentena rígida en que no han funcionado no han podido realizar digamos las actividades con normalidad el tema de la crecida que ha habido en los siniestros no es real no es que no se ha utilizado el SWAT y aquí tenemos un cuadrito que si se ha utilizado efectivamente vemos este era el comportamiento normal que teníamos de enero a 2019 y efectivamente cuando es la cuarentena esta es la cuarentena rígida este bajón este bajón pero ya la cuarentena rígida más o menos dura los 40 días y ya vemos que en abril una vez que ya se levanta que las restricciones están siendo levantadas poco a poco se da una crecida en el tema de siniestros tenemos 580 siniestros y 954 a diciembre entonces eso ¿qué significa? que por ejemplo durante estos 3 meses que se coberturaba el SWAT que no ha sido pagado estamos hablando de enero a marzo hemos tenido un incremento en el tema de los siniestros de 3.146 entonces si vamos a ver cuánto ya Univida ha pagado a marzo del 2021 se ha hecho un pago de casi 98 millones de bolivianos en los siniestros y en estos 3 meses realmente la cantidad de siniestros ha sido altísima ha sido terrible terrible no solamente en las ciudades en las carreteras que se han sido bárbaro entonces si vemos el número de accidentados en estos 3 meses hay un incremento de 2.876 accidentados y eso ha significado que Univida haga un pago de 23.6 millones de bolivianos por tanto el hecho de que se manifestara de que no ha sido utilizado el SWAT no es real no obstante eso nosotros hemos hecho un análisis cuál era la situación que estaba atravesando el transporte para ver cómo podíamos hacer que el SWAT sea accesible porque también es una responsabilidad de que los choferes puedan comprar el SWAT para cubrir cualquier tipo de acceso mucho más bajo estas circunstancias ¿cuánto ha costado el SWAT del 2020? porque eso ha sido se ha comprado antes de que comience la pandemia ¿cuánto ha costado? el SWAT del 2020 por ejemplo porque hay que ver que el precio varía en función al tipo de movilidad que estamos de vehículo que estamos hablando y también al tipo de accidentes que tienen estos la prima no es igual un minibus por ejemplo si estamos hablando de un omnibus o de una flota una flota en transporte departamental exacto el precio del SWAT ha sido 3.700 bolivianos lo que ha pagado para el SWAT 2020 nosotros hemos decidido que efectivamente solamente se pague sin subir la prima a pesar de los accidentes el mismo precio del SWAT del 2020 pero solamente por lo que resta de estos ocho meses ya no van a pagar los tres meses que acaban de pasar no van los cuatro meses que acaban de pasar como abril más no lo van a pagar y eso era ya un descuento del 33% entonces estábamos hablando que con ese descuento iban a pagar por ejemplo 2.467 sin embargo como estamos conscientes de que Univida también necesita liquidez para coberturar y cubrir esos siniestros estamos haciendo un descuento adicional del 5% por pronto pago es decir todos aquellos que paguen compren el SWAT hasta el 30 de abril van a tener un descuento adicional del 5% más en total 38% estamos hablando de 38% entonces esta persona que tenía este Omnibus y tenía que haber pagado 3.700 va a pagar 2.294 estamos hablando de un descuento una diferencia de más de mil bolivianos estamos hablando de 1.406 bolivianos esto en el caso de las flotas exacto en el caso de los minibuses los que transitan dentro de la ciudad y algunos que viajan también por ejemplo en el caso de Santa Cruz que pagaban un SWAT de 413 en 2020 con este descuento del 38% se está haciendo llegaría a pagar 256 bolivianos y eso hasta cuando hasta los días hasta el 30 de abril ¿por qué además? porque ya desde el primero de mayo ya no tendría la cobertura del SWAT 2020 entonces queremos incentivar primero a que se compre en este tiempo lo más rápido posible dar liquidez también prever que el el usuario tenga esa cobertura y en función a eso se está incrementando estos 5% llegando a una disminución del 38% no obstante que los accidentes se han incrementado ¿no? ahora el acuerdo al que han llegado ¿ha sido satisfactorio o han dicho algo algo en contra por ejemplo del transporte público? no ellos han entendido están conscientes ¿no? que efectivamente por ejemplo imagínate frente a este pago que tiene que hacer un minibucero ¿no es verdad? en el caso de Santa Cruz de 256 que llegue a accidentarse y ¿cuánto te cubre el seguro? casi 23 mil bolivianos por accidentado que tenga que pagar él de su bolsillo multiplicado por 15 personas que están en el minibus y además si fallece alguno unos 24 mil que te cubre el seguro realmente sería irresponsable por parte de los choferes no comprar este SWAT y ya te digo hemos estado nosotros considerando la situación que no ha sido normal digamos el el servicio de transporte sin embargo y eso es importante recalcar no es cierto que no se haya utilizado el SWAT el SWAT si ha sido utilizado Univida ha estado pagando accidentes en todas partes ¿no es cierto? y claro además se han incrementado o sea si estuviéramos hablando de un de una de una empresa aseguradora que no es del estado lo lógico es que ante el incremento del accidente la prima debería haberse subido nosotros lo que hemos hecho es que se mantenga se cobre solamente estos 8 meses y además incorporar una disminución del 5% estamos hablando de una disminución del 38% a lo que era el pago del SWAT Viceministra gracias por esta buena noticia evidentemente para que ellos también se sientan tranquilos porque accidentes hay prácticamente todos los días que le vaya muy bien muchísimas gracias buenas noches gracias vámonos a una pausa por favor y ya retornas hora 23 la inteligencia artificial ha sido muy importante durante todo este tiempo desde que ha comenzado el problema del COVID-19 a nivel mundial en Bolivia tenemos a un ingeniero un ingeniero electrónico de sistemas el ingeniero líder limpias quien ha estado haciendo su trabajo justamente utilizando inteligencia artificial para poder decirnos a ver cuál será el comportamiento en las siguientes semanas y los siguientes meses del COVID-19 en nuestro país ingeniero ¿cómo está? buenas noches buenas noches buenas noches a todos los que nos están viendo y escuchando a través del programa hora 23 es un placer estar con ustedes el día de hoy igualmente lo primero ¿qué datos se está tomando en cuenta para poder sacar digamos la siguiente información la que le acabo de indicar? bueno lo que realiza esto es una prácticamente la inteligencia artificial se alimenta con datos de lo que son este en este caso de la OMS y también de la OPS datos oficiales esto para que la inteligencia no brinde resultados erróneos y sea lo más certera y precisa posible en cuanto a predicción se refiere ¿no? para que la información tenga un poquito más de datos con relación al trabajo que está haciendo el ingeniero líder limpias ya en la primera ola usted ha hecho lo mismo ¿verdad? así es esto se ha hecho desde febrero de hecho la inteligencia se ha consultado desde febrero marzo y también desde abril y se va a realizar de forma constante mientras esté durando la pandemia ¿no? y bueno claro que sí dígame a ver cuénteme cómo cómo está viendo cómo se va a comportar el COVID-19 en nuestro medio en las siguientes semanas bueno no para lo que es en los casos de abril las siguientes semanas hoy estamos a 5 las siguientes semanas por ejemplo a partir del 10 por ejemplo ya van a 278 mil después 279 mil ¿no? entonces va a ir escalando de forma de que los casos diarios van a ser ya comparado con el mes anterior van a ser mucho más por ejemplo el mes anterior estábamos rondando por los que cerca de 500 600 ¿no? sin embargo según la inteligencia artificial lo que nos brinda resultados es que el mes presente en el que estamos ya cursando sería ya los casos diarios arriba de mil ¿no? a nivel nacional me refiero ¿no? y a nivel departamental ya este no son mil obviamente sin embargo también hay un incremento considerable que después voy a estar mostrando bueno a nivel nacional entonces por encima de los mil como hemos estado teniendo hace algunos días también tenemos una variación lo que nos hacía nosotros pensar de que todavía estamos en una meseta aunque algunas autoridades señalan que estamos en plena desescalada pero a ver cuéntame en Santa Cruz ¿cómo va a estar la situación? bueno no en Santa Cruz vamos a terminar con 102 mil 828 para lo que a finales de abril entonces como usted mencionó pensábamos que estábamos en una desescalada de los casos sin embargo con lo que son las múltiples variantes y también que vieron como resultado la cepa vieron este incremento abrupto que en síntesis la inteligencia nos ha dicho nosotros que sería a partir de febrero es decir entre el 20 y el 22 de febrero hubo un ese incremento abrupto que se ha notado en las cifras ¿no? eso nos dio a entender de que ya la cepa había ingresado a Bolivia entonces la inteligencia nos estaba diciendo no la cepa ya está en Bolivia desde esta fecha a esta fecha porque anteriormente era relativamente constante ¿no? como estábamos viviendo prácticamente sin embargo ahora como se muestra ahí en pantalla ya a partir del 22 de febrero ya se fue incrementando mucho más de lo que era antes ahora como ve por ejemplo los departamentos con mayor peligro son según esto La Paz después está lo que es Santa Cruz en Tarija hubo un incremento muy grande del 3.95% y en Oruro de 1.13% y eso a lo que he estado viendo hoy en la mañana me he estado dedicando mucho a lo que es la parte de analizar el por qué Tarija y Oruro han tenido un incremento demasiado abrupto y he estado viendo que podría ser puede ser que sea por la parte de Oruro que esté con Chile que en este momento Chile está teniendo unos contagios tremendos y por la parte de Tarija que sea por el nexo que tiene con Argentina que ahorita Argentina tiene por lo menos cuatro cepas tiene la británica tiene lo que es la cepa de Brasil tiene la cepa sudafricana y la cepa de Nueva York si no me equivoco son cuatro cepas distintas las que están mezcladas en Argentina por tanto en la inteligencia puede estar diciéndonos acá que las cepas que están presentes en Argentina pueden pasarse a Tarija y Tarija puede extenderse a los demás departamentos debe ser eso el incremento que estamos observando ahí no del 3.95% a ver según la información que usted está manejando a través de esta inteligencia artificial un poco más concretamente viste cuando la cepa brasileña estaría en nuestro medio como dije no sería a partir de 20 a 22 de febrero que la inteligencia nos dijo que hubo un incremento muy grande en lo que fue la cifra entonces yo he querido averiguar si es que no estaba en lo incorrecto lo que es la inteligencia sin embargo después de tantas pruebas pruebas y pruebas que se han hecho sí decía constantemente el mismo resultado que del 20 al 22 ya la cepa estuvo presente aquí en Bolivia entonces como también se han dado los casos positivos la inteligencia también brinda lo que son los decesos que van a haber a partir de lo que es este mes esa es la información que nadie quiere escuchar voy a ver si puedo compartir lo que es la patada de decesos sería esto vamos a terminar según la inteligencia artificial con 12.977 decesos es decir va a haber un incremento del 0.21% con respecto al mes anterior más o menos van a morir entre 20 a 25 personas este mes de abril entonces aquí por ejemplo en lo que es la parte de de la paz 0.15% un incremento relativamente bajo pero ha incrementado no más Santa Cruz 0.12% lo que preocupa aquí es Beni con 0.54% y lo que es también Tarija sigue con existencia de que Tarija va a tener un incremento puede ser que sea por incremento de casos en que tantas personas contagiadas de todas ellas va a ser 0.34% lo que van a van a tener ese deceso ahora esto es lo que dice la inteligencia artificial y lo que diga la población con relación a si va a ser responsable o no también puede hacer variar aquellos datos ¿no es cierto ingeniero? así es bien lo mencionó en este momento estamos pasando ya y estamos presenciando lo que podría ser lo que es el comienzo de la tercera ola en Bolivia en el nacional entonces para evitar esto estos son posibles datos posibles casos futuros sin embargo para evitar esto se tiene que tener una conciencia muy 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 fuerte en decir no estamos ya con nuevas cepas a nivel mundial entonces aquí hay el caso de que en Bolivia Bolivia está bien en el centro prácticamente le dicen el corazón de Sudamérica y no es por nada por ejemplo le voy a decir que Bolivia como está en el centro está conexo con varios países que actualmente están con un incremento hospitalario una emergencia sanitaria muy grande entonces toda esa cepa es como reunir a todas las personas por ejemplo cinco personas peleando contra una una sola entonces todas esas personas van a golpear a una sola persona este es el caso de Bolivia Bolivia va a ser golpeada por todos los países circundantes entonces tenemos que tener en cuenta eso claro que tenemos que cuidarnos muy bien porque Bolivia está en una zona muy riesgosa está a lado de Brasil de Chile de Argentina que están teniendo son los tres países con mayores a nivel Sudamérica con mayores casos entonces Bolivia está bien en el centro de todo eso así que esto puede evitarse cuidándonos poniéndonos ya hasta doble barbijo antes de quitarnos el barbijo por ejemplo formigarnos bien porque como está más contagioso eso puede que hasta se prenda la ropa por decirlo así entonces por más que usted use barbijo se lo quite ya su ropa puede estar impregnada puede contener el virus por tanto igual se va a infectar entonces hay que estar en los más mínimos detalles hay que cuidarnos de sobremanera por así decirlo para que todo esto se evite muy bien le agradezco ingeniero Olimpias por habernos dado a conocer esta información como usted ha dicho es lo que dice la inteligencia artificial pero seamos responsables realmente gracias que le vaya muy bien vámonos una pausa por favor rápidamente ya retorna hora 23 vemos que un cambio es radical en varias regiones del país no es frente frío lo ha dicho el servicio nacional de meteorología pero si es típico de esta temporada esto nos hace pensar que vamos a tener un invierno un poquito más frío que el año pasado así que a prepararse preparar la ropa calientita porque evidentemente hay que evitar resfriarse usted sabe que es muy importante para nosotros vamos a conocer los datos de tiempo para que usted esté pues al tanto de cómo está en el país esperar tanto tiempo eres bienvenido